La verdad que agradecerles a ustedes, como vos decías, más de 20 años que vienen participando, nos vienen acompañando, así que siempre casi como un único medio. Así que agradecerles a ustedes, agradecerles a toda la gente que hoy se arrimó, que hoy nos llamó y nos hizo las salutaciones. Así que bueno, contentos porque este es nuestro día y lo tenemos que disfrutar. Un hecho muy especial, ¿no? 39 años de bomberos voluntarios. Quiero, como vos decías, referencia en el discurso, recordar a aquellos que han aportado en su momento y que hoy, porque la vida se los ha llevado, no están, pero que han dejado mucho también para bomberos. Sí, por supuesto. De parte mía y yo creo que de la mayoría, creo que no tenemos que olvidarnos de ellos, ¿no es cierto? Los que fueron nuestros antecesores, los que pusieron la piedra fundamental acá en este cuartel. Creo que no tenemos que olvidarnos de su labor, que fue mucho, como yo siempre digo, a pico y pala. Hoy tenemos otras posibilidades, ¿no es cierto? Así que, pero ello fue muy valorable todo lo que hicieron. Hay gente, muchísima gente que fueron de la primera comisión, que todavía está viva, gracias a Dios, que hoy se arrima, hoy nos está colaborando con el tema de juntar o recabar información y anécdotas, historia para poderla armar para llegar a nuestros 40 años. Así que siempre creo que tenemos que tener presente, no olvidarnos de nuestro pasado, si bien vivir el presente, ¿no es cierto?, y prepararnos para el futuro, pero nunca olvidarnos de nuestro pasado. Exactamente, como decía, no olvidarse del pasado, gente que hoy no está, pero gente que se va sumando, ¿no?, como estos nuevos tres bomberos. Sí, la verdad que es una alegría para nosotros también todos los años poder recibir en la fila a tres bomberos nuevos. Quisiéramos que a lo mejor fuesen un poquito más, ¿no es cierto?, porque cada vez se solicita más la presencia de bomberos en nuestra localidad, porque son más ácidos los siniestros, ¿no es cierto?, y bueno, hoy en la época que vivimos y se hace un poco difícil, así que siendo un poquito más, ¿no es cierto?, se hace más fácil la labor. Así que, bueno, saludarlos a ellos, como lo hice en el acto, saludarlos y darles la bienvenida, que para nosotros es un orgullo, como te decía recién, poder formar, ser parte de esto. Tiempo difíciles económicamente, ¿cuál es la situación hoy de bomberos voluntarios? La verdad que la peleamos mucho, como desde el primer día que nos propusimos entrar en esta institución grande, era venir a pelearla como se debe, como corresponde, y salir todos los días a buscar algún recurso nuevo, ¿no es cierto?, pero para nosotros, con muchas ganas y mucho esfuerzo y mucha labor, se hace muchísimo más fácil, si bien, como vos decís, y lo reflejamos, que la situación no es fácil para nuestro país, estamos en un proceso, ¿no es cierto?, así que, bueno, yo creo que hay que darle tiempo, en cuestiones nuestras estamos bien, estamos realizando una gran obra que va encaminada, nunca se paró, gracias a Dios, así que estamos bien, y lo más importante que es, podemos cumplir con las necesidades básicas, ¿no es cierto?, que tenemos todos los días dentro de nuestra institución, en capacitación para nuestra gente, con elementos para que salgan a defenderse y a pelear cada siniestro, con la mayor herramienta posible. Gustavo, muchísimas gracias, disfrutar del día. No, déjame agradecerle, dejar siempre que tengo la posibilidad, agradecerle a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, que son ellos los que son partícipes de esto, yo creo que hoy somos, es el día del bombero, pero también es el día de nuestra comunidad, porque son ellos también parte de esto, hacen que nosotros sigamos creciendo, si no fuese por ellos, esto se haría muy difícil, así que agradecerles a todos, agradecerles a nuestras familias y saludarles y saludar a todos los bomberos de la República Argentina.